Muy buenas tardes queridos amigos de Bolivia, de Latinoamérica y el mundo entero. Bueno, ya nos vamos despidiendo del año 2023 y vamos abriendo las puertas a un nuevo año, al año 2024. Como boliviano, como teatrero, como narrador de cuentos, como estudiante de esas áreas, quiero mandarles un saludo a todas las artes. Y quiero abrazarlos, invitarlos a que en este año que viene y en los postreros podamos trabajar juntos. Creo que en la unidad está la fuerza. Eso no implica que cada arte también vaya caminando por su cuenta. Quiero decir mis palabras de agradecimiento al año que pasó, a las personas que estuvieron en nuestro camino y pues decirles que podemos aprender de las lecciones, las lecciones de lo hecho, el año que está pasando. Y con esas lecciones aprendidas y con la fuerza que nos da el todavía estar vivos, avanzar en este año que viene para estar acorde a los desafíos que este nuevo año plantea. Un abrazo grande, una voz de aliento a todos aquellos que van a emprender este nuevo año. Decirles que unidos, cada uno por su camino, podemos y debemos lograr aquello que la vida nos plantea para seguir creciendo, para seguir innovando, para seguir desarrollando nuestras potencialidades. Un agradecimiento a todos, a todos los que han contribuido en nuestras vidas y la promesa de ser cada día mejores personas, de ser cada día mejores profesionales en las áreas que nos toca hacerlo. Y ánimo pues, sigamos en este año trabajando, avanzando, descansando y avanzando por el bien de nuestras familias, por el bien personal nuestro, por el bien de nuestros países, por el bien de nuestro continente y del mundo. Creo que estamos llamados a ser aquello, aquello grandioso y sencillo que el mundo espera. Felicidades a todos, feliz año 2024, que la vida nos encuentre, encuentre, luchando y trabajando por un mundo mejor. Vienen cosas mejores, lo vamos a lograr como humanidad y que Dios y que los dioses los bendigan. Feliz año, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas de Bolivia, de Latinoamérica y del mundo entero. Un abrazo enorme.